Hola, yo soy Junior Cabrera y esto es ¿Cómo se hace un merengue? O mejor dicho, ¿Cómo yo hago un merengue? Una cosa, este video es largo, así que para los desesperines que quieren que todo dure un minuto, les recomiendo ir al video del trabajo final que sale aquí ahora en la descripción. Lo primero que necesitamos es un cliente y un artista, y en este caso es la misma persona. Se trata de Eddie Herrera, que me convoca para hacerle mi arreglo número 22. Un dato curioso en esos 22 temas es que Eddie siempre menciona mi apellido, pero con un dato curioso porque él siempre dice Cabrera en vez de Cabrera. Eddie me presenta la canción, un tema de Jordano Morel, y Jordano en una reunión que tuvimos por teléfono me dio toda la libertad para modificar melógicamente la canción, cosa que hicimos. La canción original suena de esta manera. Algo atípico que sucedió con este proceso fue convocar al Dream Team que iba a grabar este tema, ya que sus agendas son bastante complicadas. El paso número 3 fue pedirle a Eddie que me mandara su voz con el tono y el tiempo específico para realizar el primer demo o maqueta, y sonaba de esta manera. He tratado de arrancarte de mi mente, he tratado de olvidarse y no he podido. Ya con la voz de Eddie, con el tiempo y BPM correcto, entonces me tocaba a mí sentarme en el piano, y comencé a trabajar una introducción que era más o menos como esto. Yo tenía prácticamente el arreglo ya encaminado, pero de momento me surgió esta melodía como intro o como gancho de todo el proyecto, y dice así. Eso cambió absolutamente todo. Se me ocurrió hacer eso con los coros, y le pedí a la súper talentosa Vicky Echeverry que me hiciera unos coros, y sonó de esta manera. De inmediato terminé mi demo y se lo envié a Eddie y a los músicos, y la respuesta de ellos fue maravillosa. Este arreglo en particular se haría en sección, ya la base y los metales. En el caso de los metales, se harían tres trompetas, tres trombones, un alto y dos tenores. Vamos a escuchar el demo del arreglo del practice. El siguiente paso era hacer una guía, yo como director de la grabación, para que los músicos pudieran guiarse. Esto siempre ayuda para ganar tiempo en el estudio y anticipar los cortes. Aunque estaban las partituras, nunca está de más algo que nos pueda ayudar. Vamos a escuchar un poco de la guía. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Tacala, tacala, tacatán, con do y tocando. Dice así, un, don, tacala, tacala, tacatán. Efecto, un, don, ah. Un, pam, pam, pam. Ahora, un, pam, 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 la voz. Los datos curiosos de la grabación usamos, además del kit de máquina, de programado, usamos un bombo de batería en vivo que tocó Rafael Carrasco en la cuira. También otro detalle especial que me gusta hacer con Isaías es, afinamos el bajo un tono más hacia abajo y transportamos el papel un tono más arriba para que quedara en la tonalidad. Eso le da más peso y un sonido más grueso aún al bajo. Este tema se grabó de un take, o sea, una sola toma. Solo Ramón quiso arreglar el tumbado del piano para perfeccionarlo. Luego de esto, se preparan las partituras. En este caso, las hizo mi tocayo Junior Sax. Se preparan los pagos y se deposita al personal, ya sea por transferencias o efectivo, el día de la grabación. Ahora, vamos a ir al estudio a ver cómo se graba un merengue. Espero que lo disfruten tanto como yo. Ya estamos en el estudio y esto es Cómo se graba un merengue. Acompáñenos. ¿Dios caballos, vamos a ir al mundo? ¡Ay, standardized! ¡Qué placer! Solo por televisión te veo y en los YouTube y esas cosas. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Mira, Yuma. ¿Cómo tú estás? Bien, Yamina. Yamina también. Bien. Bien, hombre. Yo estoy bien, gracias a Dios. Que me lo veste. Igual. Vamos, vamos, vamos a tocar esto. Ah, déjame ir a ver si, déjame ir a ver como quita. Ay, querido. Yuma, ¿estás vamos a tocar merengue? Dios mío, dame, bebé. No veo, no veo, no veo. Oh, 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 oh y después de coro pero re mayor ahora estoy tocando el re bemol mayor que pasó el piano el muchachito ahora sí bienvenidos a la máquina del tiempo ahora la voz tan 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 con cierre el yendo ahora ratatán ratatatán 1 2 1 acento 1 2 1 pam 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 repicado 1 2 ram pam pam ratatán con cierre creyendo ahora pa 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 1 2 1 perfecto 1 2 3 pa 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 Ahora Coro nuevo ahí Metales Con los coros Una vez más Ahora Pambiche Uno más Pan, pan, pan Fala a mí Un Fala a mí ¿Cómo me interese? An error Person棒 Fala a mí Pasa 4 20 20 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Miembros del canal. Les voy a dar el link para que descarguen estas partituras totalmente gratis. Suscríbete y apoya este canal para seguir creando contenido como este. Bendiciones. Bendiciones. . . . . . . He tratado de arrancarte de mi mente He tratado de olvidarte y no he podido Y pero se me hace difícil olvidarte es imposible Dime cómo te olvido si aprendí a hacer el amor contigo Te adueñaste hasta de mis sentidos ¿Cómo te olvido? ¿Y cómo te olvido, mi amor? Dime cómo te olvido si por ti es que vivo y respiro Si aprendí a soñar fue contigo ¿Cómo te olvido? ¿Y cómo te olvido, mi amor? He tratado de sacarte de mis sueños He tratado de quitarme hasta la vida Pero no puedo, soy muy cobarde No sé cómo voy a olvidarte Dime cómo te olvido si aprendí a hacer el amor contigo Te adueñaste hasta de mis sentidos Te adueñaste hasta de mis sentidos ¿Cómo te olvido? ¿Y cómo te olvido, mi amor? Dime cómo te olvido si por ti es que vivo y respiro Si aprendí a soñar fue contigo ¿Cómo te olvido, mi amor? ¿Y cómo te olvido, mi amor? ¿Y cómo te olvido, mi amor? Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Ay amor, ay amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No puedo, no puedo Cómo te olvido Cabreja Dame, dame, dame Cómo quieres que te olvide No puedo He tratado de sacarte de mis sueños No puedo No puedo Cómo te olvido Oh, oh, oh